Vale, dale el Chiloli. Un resumen de la semana, llevamos con derrotas consecutivas, bajo unas circunstancias por el partido de las Firas, ¿cómo está? ¿Y de ánimo? No, de ánimo, muy bien la verdad. Sabemos que siempre después de una o dos derrotas, en este caso, como pasa por ahí, las sensaciones no son las mismas que cuando se gana, lógicamente, pero yo veo el grupo muy fuerte, muy unido sobre todas las cosas y con muchas ganas de seguir por el buen camino. Creo que si hacemos un balance general, quitando esta semana, sino de todo lo que es el torneo hasta aquí, estamos en una buena posición. Lógicamente siempre queremos más y no nos gusta perder para nada. Pero bueno, sabemos que estamos en el buen camino, que nosotros ganando mañana estamos en una posición muy buena, como estábamos hace dos fechas o una fecha también. Pero bueno, es eso, es esperar el partido de mañana, ir a buscarlo y que sigamos por el buen camino. Bueno, si te ha dicho que tú eres un jugador técnico bastante aceptable, y si te ha dicho que tú no puedes entrar, ¿cuánto vamos a ver el verdadero Chiloli? Bueno, creo que el fútbol es un deporte como la mayoría muy competitivo y bueno, uno siempre intenta dar lo mejor y bueno, a veces se ve más, a veces se ve menos. Hay un grupo con buenos jugadores, entonces por ahí a veces juegan uno, a veces otro. Pero bueno, es cierto que, lo que te decía recién, que hay veces que uno tiene muy buenos partidos, a veces buenos partidos, a veces regulares. Veremos de acá a fin de año cómo se desenvuelve todo. Bueno, si no me quiere quejas que no te iniciara, ¿cuál es salir de la roquilla? Bueno, si fuera tan sencillo, jugaríamos 11 jugadores y no habría 20 y pico. Hay veces que uno, te repito, hay veces que uno juega, hay veces que no, hay veces que juega 5 minutos, 15, 45, 90. Eso ya corre por cuenta del entrenador y creo que hay que respetar tanto al cuerpo técnico como a los compañeros de que cuando el míster lo diga, salgamos a la cancha de la mejor manera. ¿Tú podrías comparar esta plantella con lo de la que está acá? Entrar en comparaciones podemos entrar todo el tiempo. Me parece que son dos planteles competitivos. Es cierto que no son muy extensos, planteles muy largos, pero sí son competitivos y sobre todo rescato que en los dos hubo siempre un buen grupo de buena gente y eso a la larga trae cosas interesantes, como lo fue el año pasado y estoy convencido de que esto también. El viernes pasado en Barcelona saliste desde el principio pero te tocó pelear con un centro del campo que va tremendo, ¿no? ¿Llegaste a pasarlo mal viendo esa forma tan fluida de lugar y cómo me haría que avanzaba el partido, nos iban castigando o demás? Y uno contra equipos que pregonan un fútbol de tanta tenencia siempre cuesta un poco, se hace un poco cuesta arriba pero las sensaciones no eran tanto esas dentro de la cancha, dentro del campo porque nosotros veíamos que lo lastimábamos, veíamos que ellos tenían quizá más posesión pero también nosotros veíamos que llegábamos uno, dos, tres, cuatro, cinco veces de manera clara, con ocasiones muy claras y bueno, eso nos mantenía también con la cabeza de saber que estábamos haciendo las cosas bien allá de lo lógico. Sabemos que es un equipo del Barcelona que pregonan ese fútbol desde sus inicios con los chicos más chicos y sabíamos a qué nos enfrentábamos de hecho, si miramos un poquito las estadísticas es un equipo que tiene 15, 14 situaciones de gol por encuentro y con nosotros no tuvo ni la mitad y bueno, sí siempre tiene la tenencia y es difícil quitarle el balón entonces, como que más allá del desgaste ese que es lógico que te ocasionan, nosotros sabíamos que estábamos por el buen camino dentro de la cancha. Un remate, un tono de roto duro, ¿lo viste dentro? Sí, sí, lo vi dentro, justo me tenía uno, no sé si era Gerardo quien estaba delante mío intento que salga un poquito más por el costado, pero bueno, demasiado por el costado me parece. Vale, venga, buen plato. Bueno, gracias.